Hola, muy buenas a todos. Aquí está de vuelta Dark Crafter 74, después de un par de semanas sin subir videos. Y mientras ustedes aprecian esta recreación del HMS Victory que hice, un laberinto maldito y los fantasmas y demás mobs hostiles que andan dando vuelta por ahí, tengo un anuncio importante que hacerle, y que podría ser de bastante... de bastante agrado para ustedes, mis queridos espectadores. Y es que, no sé si ustedes recordarán que hace tiempo atrás tuve algunos problemas con respecto al audio y la verdad estuve pensando respecto a si seguir subiendo videos o no. Pero la buena noticia es que, luego de investigar un poco y probar con algunas ideas, finalmente encontré un método para grabar el sonido, que es lo que a mí más me importa, de manera clara, limpia y sin esos molestos entrecortes que solían suceder en los videos de antaño. En respecto al video, en realidad la imagen da lo mismo si se entrecorta mucho, puesto que la idea es que se entienda lo que yo les estoy relatando en el video, ¿verdad? Y bueno, el método prácticamente consiste en grabar el audio por separado del video, o sea, grabar el video sin el audio, sin mi voz, y la voz grabarla mediante un medio externo, entiéndase, un celular, y después sincronizar todo durante la edición. Así que, como ahora cuento con estos nuevos métodos, es posible que la calidad de los videos aumente, sobre todo en lo que respecta al audio, y podré retomar viejos proyectos del pasado. Entre los proyectos que tenía pensado retomar, está el proyecto de Construyendo Cosas, que fue con lo que inicié el canal originalmente. En Munister tengo bastantes ideas o proyectos para llevar a cabo, por ejemplo, construir un palacio de justicia, un par de hoteles, edificios, una que otra fábrica, y por sobre todo, la estación central de ferrocarriles, que es a partir de la cual voy a hacer todo el trazado férreo hacia otras localidades. Ese es el primer proyecto que tengo pensado iniciar. El segundo proyecto que tenía pensado llevar a cabo son proyectos de exploración, dentro de Munister, precisamente. O sea, explorar más el mundo, ver nuevas aldeas, entre otras cosas. El tercer proyecto que voy a llevar a cabo va a ser... va a ser el proyecto de visitas o tour a los edificios que vaya construyendo a lo largo del tiempo. Tercer proyecto, ¿verdad? Y el cuarto proyecto, y último, y creo que es el más importante, sería retomar la recientemente cancelada serie de viaje a Farlands. Que recordemos, subí solo dos capítulos, pero después tuve que descontinuarla debido a problemas en el audio. Pero como ahora, con esta nueva técnica se supone que el audio se va a escuchar con mejor calidad, entonces no hay necesidad de hacerse de tantos problemas, así que voy a volver a grabar la serie de viaje a Farlands, solo que esta vez la serie sí va a ser mucho más duradera que la otra serie de solo dos capítulos. Y esta vez ustedes tendrán el lujo y la ventaja de escuchar mi voz con total claridad, sin estos molestos entrecortes tan típicos del grabador de Windows. En el caso de la imagen, yo no sé si se podrá apreciar con la misma claridad, pero en lo personal a mí lo que más me importa es que el audio se escuche bien, o sea, que ustedes puedan entender bien lo que estoy diciendo. Ya que si empezamos a hacer demasiado entrecortes durante la edición, se pierde un poco la esencia y también se pierde un poco el interés. O sea, y sé que a ustedes también no solo les gusta mirar, sino que también oír, o sea, para entender mejor el contexto de las cosas. Así que ese es mi anuncio por hoy, espero que les agrade la idea, y dentro de poco estaré subiendo un nuevo video. Así que es todo por el momento, soy Dark Crafter 74, me despido desde el castillo de popa de mi barco, y nos estaremos viendo en un siguiente video. Chaito y hasta la próxima. Chaito y hasta la próxima.